El equipo de Luis Fernando es muy hermético, no deja que se colaboren, ya le vamos a pedir permiso a mí, parece que ya está trabajando en RSG porque sale en todos los programas de RSG. ¿Sabes qué? Estábamos viendo, por cada tres entrevistas que da en RSG, da una en otros medios. Por eso ayer le está diciendo, oye, ya voy a pedirle permiso a tu jefe, don Raúl o don Roberto, para que te deniga. Sí, ya sales más que Beto Morales. Ahí se la viene. Y que mi amigo Pepe Mena, ahí se la vive, ¿sí lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Será empleado ya? Pues hay que checar, puede ser. Ya le abrieron su sección. Oye, no lo dudes, porque tiene 12 años sin cobrar.